La historia que vivimos Fue siempre la locura De los enamorados Que no se conocía Antes era todo mágico Tiempo complicado A veces imposible Y otras veces demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude A olvidarte Yo necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga que me tienda De la mano No hubo nada lógico Fue todo inesperado Ha sido una aventura Que nunca he olvidado Tu recuerdo me persigue Y aunque quiera desguerrarlo No llevo a un clavado Por eso me hace daño Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude Por olvidarte Yo necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga que me tienda De la mano Creo que escondimos El camino equivocado Tal vez en el futuro Volvamos a encontrarnos Y será porque así somos No me siento apasionado Pero hoy quiero olvidarte Porque aún me hace daño Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga Para que me vive Y me quiera Yo necesito una amiga Que me quiera Que me dé felicidad Anda buscando cariño Yo quiero tranquilidad Tranquilidad Necesito una amiga Que me vive Y me quiera Hay una amiga que me haga olvidarte Y que me brinde todo el amor Que nunca tu mujer Que nunca tú has sabido brindarme Necesito Yo necesito Una amiga Y para que Déjeme, déjeme Y me quiera Hola, hola Hola, hola Hola, hola Necesito una amiga Hola Que me vive Y me quiera Yo necesito una amiga Que me quiera Que me dé felicidad Anda buscando cariño Yo quiero tranquilidad Tranquilidad Necesito una amiga Que me quiera Que me vire Y me quiera Que me quiera Hay una amiga Que me quiera Hay una amiga Que me mire Hay una amiga Que me comprenda Hay una amiga Que mi cuerpo encienda Necesito Necesito Una amiga Que me pide y me quiera Necesito una vida Necesito tenerte en el día y de noche Para hacerte amar un derroche Necesito una vida Tu recuerdo me persigue Lo llevo a un trabajo Y por eso me hace daño Necesito una vida Que me sorprenda, que me quiera Yo necesito una amiga Que mi cuerpo encienda Necesito una vida Tu recuerdo me persigue Lo llevo a un trabajo Y por eso me hace daño Necesito una vida Necesito tenerte en el día y de noche Para hacerle este amor un derroche Necesito una vida Que me ayude sin preguntar Que me ayude a olvidar, a olvidarte Necesito una vida Tu recuerdo me persigue Tu recuerdo me persigue Lo llevo a un trabajo Y por eso me hace daño Necesito una vida Ay, que me vive Y me quiera De no ver Arreglo los monitores no funcionan Gracias.